Lo importante de la tragedia no es el héroe trágico, es la audiencia. La tragedia es para los que la miran, que de alguna manera en ella se purifican, cambian sus sentimientos y viven como una sociedad. Ure lo dijo dramáticamente, nos queda el fútbol. Pero de alguna manera este héroe trágico que nos queda es el que de alguna manera vivimos como nuestra propia realidad. Quizá la ignorancia de la ley, eso que se dijo mucho esta noche, el argentino desaprensivo, hay un mensaje en todo esto. Y ese mensaje se encarna en una persona que es como un cordero emisario, que carga con todo lo de la sociedad, la vive simbólicamente y genera en la audiencia el cambio esencial. Kant dijo una vez que la revolución francesa, que fue un desastre, lo importante que hizo fue que enseñó a mil millones de personas que la libertad era posible. La audiencia es lo decisivo. Somos la audiencia. Diego es el héroe trágico. Si no lo entendemos así, no entendemos la Argentina. Hasta el jueves. La audiencia es el héroe trágico. La audiencia es el héroe trágico.